El Trisagio a la Santísima Trinidad Es la oración más grande que un hombre puede elevar al cielo, en plegaria por todas las intenciones que hay en su corazón. Es la invocación en amor y fe a nuestro amado Padre, a nuestro Rey y Salvador y al glorioso Espíritu Santo, para aplastar la cabeza de Satanás, para destruir y contrarrestar toda maldición y todo ataque espiritual, liberando nuestra alma, espíritu y ser de toda maldad que el maligno enemigo haya impuesto en nuestra vida a través de sus siervos. Dejemos que entre a nuestro corazón el amor infinito de nuestro Padre, la sangre preciosa de nuestro Rey y Salvador, y el glorioso fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bendita sea la Santa Trinidad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi voz pronunciará tu alabanza. Dios mío, mi defensa te encomiendo. Señor, acude pronto en mi auxilio. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. entrega todas tus cargas, tus tristezas. Entrega con todo tu amor y con toda tu fe, tus intenciones y peticiones, y juntos, en una sola voz, invoquemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo, alma y vida, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y por ser mi Padre, mi Señor, mi Dios infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Con fervor, demos en gratitud, canto, gloria, alabanza, al honor de la Santísima Trinidad. Primer misterio, Padre, oh Padre eterno, principio y fuente de todo bien, increado, ingénito, centro de toda felicidad, me gozo de verte tan superior a todo lo creado, que mi entendimiento se pierde en el océano de tu perfección infinita. permíteme, que unido a los ángeles y arcángeles, a los tronos, celebremos tu inmenso poder. Padre eterno, lejos de tu amor, yo no veo otra cosa que tristeza y tormentos. Tú eres mi única felicidad, mi tesoro, mi gloria y mi todo. No permitas que jamás me aleje de ti, para que pueda siempre amarte, alabarte y glorificarte, pronunciando humildemente, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra, de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte, y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra, de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte, y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra, de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte, y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra, de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santísima trinidad ten misericordia de nosotros y del mundo entero señor amparanos soberano perdónanos santo consuela nos o bendita trinidad gloria a tu santo nombre bendito sea el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bendita sea la trinidad por los siglos de los siglos amén segundo misterio hijo oh hijo divino en todo igual al padre verdad inefable camino seguro y vida del hombre te glorifico por todos tus soberanos atributos y te alabo por tu inmensa misericordia jesús mío que no he sido discípulo vuestro sino de nombre pero queriendo ya serlo en realidad permite que una mi voz a la de las dominaciones principados y potestades y enlace con ellas tu sabiduría infinita amado rey de reyes señor de señores este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los que estamos en presencia del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Santísima Trinidad, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor, ampáranos, soberano, perdónanos, santo, consuélanos Oh bendita Trinidad, gloria a tu santo nombre Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendita sea la Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén Tercer Misterio Espíritu Santo Espíritu del Señor Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Santísima Trinidad Desciendan sobre mí Lléname de ti Haz de mí un instrumento tuyo Aleja de mí las fuerzas del mal Aniquílalas Destrúyelas Para que yo pueda estar bien Y hacer el bien Espíritu Santo Celestial Haz que nuestra fe crezca inmensamente Y que nuestras oraciones sean siempre para Dios Para que de esta manera El Reino Celestial Sea más extenso Y habites en el corazón De cada uno de nosotros Por siempre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios Santo fuerte Y santo inmortal Llenos están los cielos y la tierra De la majestad de tu gloria Santo Dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria santo dios santo fuerte y santo inmortal llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santísima trinidad ten misericordia de nosotros y del mundo entero señor amparanos soberano perdónanos santo consuela nos o bendita trinidad gloria a tu santo nombre bendito sea el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bendita sea la trinidad por los siglos de los siglos amén dios uno y trino a quien tanto arcángeles querubines ángeles y serafines dicen santo 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 de la muerte repentina del rayo exterminador de la peste y del temblor libra esta oración divina ella la mente ilumina y disipa nuestro llanto ángeles y serafines arcángeles y querubines dicen santo 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 ese escudo soberano de la divina justicia con que a la infernal malicia derrota el padre santo y hace que el dragón tirano huya con terror y espanto ángeles y serafines arcángeles y querubines dicen santo 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 amorosísimo dios amorosísimo dios trino y uno padre hijo y espíritu santo trinidad santo en quien creo en quien espero a quien amo con todo mi corazón y humildemente pido protección y ayuda santísima trinidad bendíceme ayúdame amparame líbrame del mal y peligro de toda mala hora que todos mis enemigos se queden los enemigos se queden atrás aleja de mí los maleficios la brujería la magia negra las misas negras los hechizos las ligaduras las maldiciones el mal de ojo la infestación la posesión y la obsesión diabólica todo lo que es mal pecado envidia celos perfidia la enfermedad física y espiritual la enfermedad diabólica quema todos estos males santísima trinidad para que nunca más puedan tocarme ni a ninguna otra criatura del mundo que el enemigo que venga en mi contra en el acto sea vencido que tenga ojos y no me vean que tenga oídos y no me oigan que tengan manos y no me toquen que con solo nombrar a la santísima trinidad sean vencidos todos mis enemigos con tu manto santísima trinidad sea envuelto mi cuerpo con el trisagio a la santísima trinidad me vea envuelto para no ser visto ni oído ni por las manos del maligno preso ni vencido la santísima trinidad esté conmigo el padre me guarde el hijo me guíe y el espíritu santo me ilumine y me acompañe donde quiera que yo vaya que la santísima trinidad esté en todo momento y me libre siempre de todo mal y en el nombre de la santísima trinidad invocamos tu presencia en nuestro corazón para que en esta hora y momento nuestro padre eterno nuestro señor jesucristo y el glorioso espíritu santo nos ilumine la mente y el corazón para que se haga la voluntad de la santísima trinidad y la paz de nuestro señor jesucristo reine en nuestros hogares en nuestros trabajos y a donde quiera que vayamos que la voluntad de la trinidad santa nos guíe por este maravilloso camino llamado vida en el nombre poderoso del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y